Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, recibirlos nuevamente por aquí. Hoy vamos a tener un webinar, el webinar de duplicación. En este webinar de duplicación vamos a ver diferentes temas, algunas cuestiones y algunos consejos, sugerencias que van a servir para que puedas ser mucho más productivo y mucho más profesional en lo que estás desarrollando, sobre todo en nuestra compañía, en Skyworld Community. Así que antes de comenzar con todo el webinar y con todo lo que te quiero compartir hoy, me voy a presentar. Ya mismo vamos a mostrar las imágenes. Sí te puedo ir contando que yo soy representante de Skyworld Community. Skyworld Community es el fondo de inversiones para el nuevo sistema de transporte USKY Transport. Así que desde nuestra compañía, Skyworld Community, estamos brindando estos webinars donde estamos acercando siempre la mayor parte de conocimiento, la mejor y la mayor calidad, yo te diría, de enseñanzas donde puedes aprender muchísimas cosas que te pueden servir para trabajar mejor en nuestra compañía. Tanto en los webinars de tecnología, donde aprendes todo lo que comprende nuestro sistema de transporte, infraestructura, cómo están conformadas las vías y demás, la parte de ingeniería y también este webinar de duplicación, donde yo te voy compartiendo algunos consejos o como lo dice aquí, pasos sencillos que conducen al éxito. Esa es la idea, algunos pasos que te van a servir para trabajar mejor y ser más profesional en lo que te desarrollas. Me presento, yo soy Jano Reyes, soy representante de este fondo de inversiones, Skyworld Community. En la compañía tengo el rango de máster, soy coach internacional de inversiones, también tengo un diplomado en oratoria moderna con programación neurolingüística, soy conferencista, motivador y también mentor y formador de líderes. Así que hoy es un placer nuevamente recibirte aquí y voy a compartir contigo un pequeño video de introducción antes de comenzar con estos temas de duplicación y autodesarrollo. Hoy vamos a aplicar un poco más de contenido, el autodesarrollo sirve muchísimo, sobre todo el autodesarrollo productivo, así que les voy a compartir este pequeño video de introducción para que podamos comenzar. Gracias. 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 Y a comenzar mostrándoles algo sobre nuestro sistema de transporte, más allá de que este webinar es de duplicación y autodesarrollo productivo, pero es importante saber qué es lo que nos une, hacia dónde vamos, cómo estamos trabajando, cuál es la idea de presentar este sistema y cómo queremos nosotros presentarlo ante los demás. Entonces, teniendo en claro qué es lo que representamos y qué es lo que queremos presentar a los demás, también tenemos que aprender ahora a cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo, de qué forma, cuál es la mejor manera para desarrollar nuestra actividad de ser asesores internacionales, nuestro fondo de inversiones o representantes de nuestro fondo de inversiones a nivel internacional. Para eso, obviamente que hay muchas técnicas, hay muchas cuestiones, mucha información que uno tiene que conocer. El conjunto de información de nuestra compañía es bastante amplio. Obviamente, nosotros tenemos que tratar de cada vez ir conociendo un poco más y hoy vamos a hablar de lo que es la duplicación. Pero en sí, lo que yo quiero mostrarles a ustedes en este webinar, de qué tipo de duplicación vamos a hablar. Realmente, a la hora de mencionar esta palabra duplicación, hay que pensar qué es lo que queremos duplicar. Y hay, perdón, que se movió la cámara. Hay muchas cosas que nosotros podemos duplicar. Principalmente, tengo que duplicar la producción, tengo que duplicar la cantidad de personas que van a conocer esta tecnología, que van a conocer este conjunto de oportunidades que nosotros presentamos y que nosotros estamos compartiendo con las personas realmente de toda la humanidad. Pero para poder duplicar mi trabajo, para poder duplicar el profesionalismo con el que yo me quiero manejar, para poder duplicar todo eso, hay que duplicar qué? El conocimiento, primero. Primero, el conocimiento. Duplicar algunos pensamiento, duplicar las energías, duplicar las ganas, duplicar muchas cosas para que yo pueda duplicar mi profesionalismo y eso haga que se duplique mi producción, que se duplique mi ganancia. La duplicación abarca muchas cosas. Entonces, principalmente, yo siempre digo cuánto es de grande la cantidad de sueños y anhelos que tienes. Cuán grande es. Entonces, según cuán grandes sean mis sueños, va a ser el esfuerzo que yo tengo que implementar para poder lograr. Si yo tengo sueños pequeños, bueno, quizás los pueda lograr porque es muy poco el esfuerzo que tengo que implementar. Pero si tengo un poco de sueños más grandes, tengo que duplicar mi esfuerzo. No solamente el esfuerzo, sino también el conocimiento. Y en esto también entra el entusiasmo. También entran las ganas. También entra la dedicación. Si mis sueños son grandes, mi conocimiento tiene que ser grande, mi dedicación tiene que ser grande, mis ganas, mi esfuerzo diario y mi voluntad tiene que ser grande. Quizás hasta ahora no estoy logrando cumplir los sueños más grandes. Quizás llegué a cumplir los más pequeños. Entonces, eso está hablando de que en cierta forma me mantuve en un nivel, suena por ahí cruel la palabra, pero a veces es real. Quizás me mantuve en un nivel de mediocridad, ¿sí? Quizás me cuesta mucho por la pereza, por el ocio, por diferentes cuestiones, porque me cuesta mucho hacer un esfuerzo mayor. Y eso hace que no avance más. Eso hace que no pueda lograr los sueños más grandes, los que yo los veo más lejanos. Y por ahí digo, ay, pero me gustaría comprarme, no sé, tal vehículo. O me gustaría comprarme una casa en tal lugar. No, pero mejor dejo de soñar porque cuesta muchísimo. Bueno, pero si estás limitado, si eso te limita el valor de las cosas que quieres lograr, si el valor te limita, entonces tú mismo estás limitando tu capacidad. La capacidad que tenemos es muy grande, pero está en tus manos desarrollarla, explotarla, ponerla en práctica. Si hay conocimientos que tienes que adquirir, aprenderlos para explotar al máximo tus capacidades. Está en tus manos hacer eso o está en tus manos también limitarte, ¿sí? Entonces, en esta duplicación vamos a hablar de todo lo que hay que duplicar previamente para poder duplicar los resultados. No es simplemente, bueno, ven, ingresa a la compañía, trabaja, realiza tal actividad que vas a poder cumplir todos tus sueños. Si es real, es real, pero si no duplicaste primero tus metas, tus energías, tu conocimiento, tu voluntad, tu disciplina, no lo vas a poder lograr aunque estés, no sé, en la compañía mágica que te da todo para que solamente recibas dinero. En todos lados hay esfuerzo personal, en todos lados hay una implicación de desarrollo personal, de esfuerzo propio. En esta compañía, en Skyward Community, puedes llegar tan lejos como quieras, ya sea si inviertes, ya sea si trabajas con nosotros en nuestro equipo mundial, pero realmente va a depender mucho de ti. Y para eso, para eso estoy yo aquí, para brindarte técnicas, para brindarte consejos, sugerencias, que obviamente después vas a ver si los aplicas o no. Pero si los aplicas, te van a servir para que puedas llegar quizás un poquito más lejos desde donde llegaste hasta el día de hoy. Yo siempre digo, tienes que pensar, ¿cómo estabas hace cinco años atrás o diez años? ¿Cómo estás hoy? ¿En qué nivel estás hoy? ¿Y en qué nivel quieres estar de aquí a cinco o diez años más? Bien, entonces planteándote eso, siempre es bueno preguntárselo porque es como un autoanálisis, como una autoevaluación que sirve para que puedas analizar cómo estás creciendo, cómo estás evolucionando. ¿Evolucionaste? ¿Creciste en cinco años o no creciste nada? Si no creciste nada, no te hagas problema, no importa. Hay que ver lo que se puede hacer de aquí hacia adelante, no es tarde, nunca es tarde. Mientras lata tu corazón y entre el aire por tus narices, por tu nariz hacia tus pulmones, mientras puedas respirar, nunca es tarde. Siempre lo puedes lograr, siempre lo puedes lograr, siempre hay una oportunidad. Y que lo que no hiciste te sirva como aprendizaje, que no sirva para quedarte tirado en el piso, tirada en el piso y decir, no, yo no sirvo para esto, yo no, para esto no aplico, no. Que sirva realmente para que te dé energías de que realmente lo que no hiciste, bueno, que te enseñe, que eso no se puede repetir una vez más. Que una vez más no puedes quedarte en la mediocridad, que una vez más no puedes quedarte sin cumplir tus sueños, que una vez más no puedes ser una persona que no avanza, no puedes ser una piedra detenida allí. Si no que eres una persona pensante, con inteligencia, tienes manos, tienes piernas, tienes ojos y lo puedes lograr. Hay gente que no los tiene y logra sus metas, ¿entiendes? Hay gente que no tiene esos recursos y igual logra sus metas, porque tienen, no tienen algunas cosas, pero tienen otras, que son ganas, voluntad, sueños, ideas, energía, fe. Creen en sí mismos, creen en su potencial, aprenden a amarse, se aman como son, aprenden a aceptarse y van por sus sueños. Entonces, tú, que tienes todo lo demás que ellos no, ¿por qué no lo puedes lograr? Entonces, la cuestión está en tener un gran capital aquí en tu pensamiento, en tu mente. Y eso va a hacer que todo tu capital externo y material crezca. El capital más grande que tienes que tener y hacer crecer es el capital mental, tus pensamientos, tus ideas. De eso se trata duplicar. Primero, duplicar todo lo que necesitamos dentro y aquí para poder duplicar hacia afuera. En esta compañía vamos a dar algunos consejos que son muy buenos tenerlos en cuentas para trabajar en equipo. Para trabajar en equipo, aquí les voy a compartir algunas imágenes. Esto es la síntesis de duplicar, cómo se arma un equipo de trabajo. Se trata de invitar a más personas a ser partícipes de este sistema de trabajo, de este sistema de personas que participan invirtiendo en esta tecnología de USKi Transport. El transporte que veíamos al principio es el que promocionamos nosotros y el que vamos a implementar en todo el planeta. Todo va a salir excelente y con éxito y de hecho todo se está logrando. Así que el duplicar la parte laboral también significa invitar a nuevas personas que conozcan de esto, que conozcan nuestro sistema de ganancias, que participen con nosotros y ellos al mismo tiempo lo hagan con todos los demás. Nosotros tenemos diferentes formas de presentar nuestra compañía. Uno de esos formatos es el formato offline, como nosotros le llamamos, que es tratar de dar a conocer con un grupo de personas invitados. Pueden ser 10, 30, 50, 100, 200, 500 mil. La capacidad que se pueda invitar a un evento presencial, ese es un formato que nosotros tenemos. Otro formato también es las videoconferencias o las presentaciones online, donde a través del uso de internet y la tecnología, como yo lo estoy haciendo en este momento, podemos hacer webinars donde nosotros presentamos todo nuestro sistema, toda nuestra empresa, todo nuestro conjunto de beneficios y ganancias que tenemos para toda la humanidad. Realmente una oportunidad para todas las personas del mundo que quieren trabajar en nuestra compañía y también para los que quieren invertir, porque aquí todos tienen la oportunidad de ganar. El que invierte gana por su inversión, sí o sí, va a ganar por su inversión, porque esta tecnología desde ya está haciendo un éxito y va a ser un éxito más grande cuando se empiece a implementar en diferentes países del mundo. De hecho, que ya tenemos contratos firmados para diferentes naciones, o sea, que vamos con... Bien, perdón, se había cortado la transmisión. Entonces, les decía, tenemos otra forma más de presentar nuestra compañía, que es a través del contacto telefónico con las personas que piden nuestro asesoramiento. Ahí vamos contando ya tres. La presencial, la presentación online, la presentación telefónica. Utilizamos todos los medios de comunicación para brindar ese servicio de asesoramiento a las personas que solicitan, ¿sí? Que solicitan conocer nuestra compañía y cómo funciona nuestro sistema de ganancias. También utilizamos todos los medios tecnológicos posibles, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, WhatsApp Business, Pinterest, YouTube, Twitter, Snapchat, LinkedIn. Todos los medios de comunicación tenemos que utilizar para llegar a más personas. Nunca tenemos que olvidar que detrás de cada red social hay un público diferente. Hay un público diferente. Entonces, todos tienen que conocer nuestro sistema de beneficios, cómo venimos a aportar a la humanidad. Y aquí en el número uno, dos, tres y cuatro, yo siempre lo caracterizo o es para para graficar o representar el norte, sur, el este y el oeste. Los cuatro puntos cardinales donde tenemos que hacer conocer nuestra tecnología porque todos se tienen que enterar, todos tienen que saber cómo está compuesta, cómo está constituida, cuáles son los beneficios que nosotros venimos a entregar a toda la sociedad en todos los sentidos. Tenemos que brindar soluciones. Tenemos que realmente hacer que las ciudades, que los gobiernos, que las empresas, las industrias se enteren de que tenemos una tecnología que viene a solucionar muchísimos problemas de movilidad tanto de personas como también de cargas para todas las industrias. En el trabajo, en nuestra compañía, tú como asesor, siempre es aconsejable que te pongas metas, que te pongas algunos objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque de esa forma vas a poder ir cumpliendo todos estos sueños que estuvimos hablando anteriormente al inicio cuando hemos hablado del autodesarrollo productivo. Ya vamos a avanzar un poco más. Entonces, si quieres ir tomando nota, siempre antes de comenzar un trabajo o antes de plantearte un crecimiento, sobre todo en esta compañía, planteate proyectos, objetivos a corto, mediano y largo plazo. Puedes proyectar a un mes, seis meses y a cinco años, por ejemplo. Eso mismo hay que enseñarle a las personas de nuestro equipo. Por ejemplo, el proyecto un mes, si quieres tres meses y a un año. ¿Cuánto quieres producir? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿A qué nivel quieres llegar? Por ejemplo, te puedes plantear, en un mes quiero llegar a líder y en dos meses quiero llegar a máster en el rango de niveles de nuestra compañía. ¿Lo puedes lograr? Sí, lo puedes lograr. Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Lo puedes lograr. Muchas personas lo han logrado, otras personas han demorado más tiempo. No quiere decir que si no lo logras, eres una persona que realmente no aplica para esta compañía. No es así. Los tiempos de todos son diferentes. Cada uno tiene su tiempo para que pueda desarrollar una actividad. Gracias. 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 Ahora sí, ahora sí, Manuel. Me puedes escribir por el chat de aquí, de Mirapolis, de nuestra plataforma, para ver si se está escuchando para que yo pueda continuar. Bueno, yo creo que sí. Voy a avanzar igual, ¿sí? Bueno, estábamos hablando de los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Vamos a avanzar un poco más. Esto es la duplicación laboral. Nosotros invitamos a las personas para que se suscriban, para que trabajen con nosotros en la compañía. Las personas que nosotros invitamos de forma directa son de nuestra primera línea, como nosotros les llamamos. En otras compañías se les llama nuestros directos, ¿sí? Por otro lado, las personas que ellos inviten son sus directos, pero sus directos vienen a ser nuestra segunda línea y así sucesivamente. Lo bueno es que aquí se escucha con ecos, me dices, Manuel. Ahora se está escuchando bien. Gracias. 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 Hola Manuel, ¿sí me escuchas ahora? Confirma, por favor, si se escucha bien, para que pueda continuar. Se fue el audio de nuevo, me dice. Bueno, avanzamos. Entonces, les decía que aquí realmente todos, todos tienen la oportunidad de crecer. Muchas gracias, Manuel, por avisarme. Todos tienen la misma oportunidad de crecer. Yo puedo hacer mi equipo de trabajo, yo puedo hacer mi red laboral. Las personas que yo invito pueden hacer lo mismo. Los que ellos invitan pueden también repetir eso. Pueden hacer su equipo de trabajo, su estructura. Así que todos tienen la misma posibilidad. Están dentro del patrocinio de alguien, pero ustedes también pueden patrocinar a otras personas y ellos a su vez a otras personas. Entonces, absolutamente todo es una cadena de éxito. Todo es un eslabón. Cada persona es un eslabón donde todos hacemos una cadena de éxito. Pero mucho va a depender lo que yo te decía principalmente. El autodesarrollo. Primero duplicar todos tus conocimientos, tus capacidades, tus ganas, tus energías. Para que puedas después duplicar exteriormente. Eso para mí es la duplicación y es lo que yo te quiero transmitir. No se puede duplicar nada que venga de afuera si no se duplica lo que está adentro. Entonces, sí o sí, hay que tener muy en claro el concepto del autodesarrollo siempre. Muchas personas te podemos guiar, te podemos ayudar, te podemos sugerir cosas, consejos, darte consejos. Pero si no lo aplicas, si no cada día no renuevas esa energía, esas ganas. Si no te pones a hacer las tareas, leer, informarte, capacitarte, va a ser muy difícil. Entonces, dentro de este trabajo en nuestra compañía, puedes tener contactos positivos y negativos. ¿A qué nosotros les llamamos contactos negativos? Aquellas personas que ya hiciste tu contacto, ya llamaste, ya hablaste, trataste de llegar a un horario, un día para concretar una cita. Para comentarles la información de la compañía, pero no responden nada. Intentaste por todos los medios, no contestan. O cuando te contestan, te dicen que no quieren ni invertir ni trabajar, que no quieren conocer nada sobre la compañía. Bueno, ya cuando agotaste todos los recursos, los mandamos al cesto de basura imaginario. No porque la gente sea una basura, sino porque no podemos seguir gastando nuestras energías con personas que realmente no quieren hacer absolutamente nada y no les interesa. Entonces, vamos a dedicarle nuestro tiempo a aquellas personas que realmente quieren saber de qué se trata nuestra tecnología, quienes quieren invertir y quienes quieren trabajar. Vamos a avanzar un poco más. Después, para todos los que no pudieron estar, van a tener la grabación, que está muy interesante, sobre todo lo que hablé al principio, en la introducción, cuando hablé del autodesarrollo, de la duplicación interior primero, les va a servir muchísimo, así que no se lo pierdan. Entonces, nosotros cuando desarrollamos nuestra tarea, cuando trabajamos, vamos a hacer lo que es un listado de los inversores que tenemos y, por otro lado, las personas que trabajan en nuestro equipo. Entonces, tenemos que hacer dos listados. ¿Por qué? Porque yo me debo a los inversores para ayudarlos, para ayudarlos a reinvertir o en alguna cuestión que ellos no sepan manejar todavía su oficina virtual, pero también me debo a mi equipo, porque mi equipo necesita de mi acompañamiento, las personas que quieren trabajar debajo de mi patrocinio necesitan de mi asesoramiento, de mi compañía y así les enseñamos toda la información sobre nuestro sistema a toda la gente de nuestro equipo. Es importante marcar el orden cronológico de cada día, porque nosotros sí tenemos cinco días hábiles y tenemos sábado y domingo, pero hay personas que necesitan ser asesorados y no pueden los días hábiles de lunes a viernes, pueden sábado y domingo. Entonces, ya va a depender de ti si quieres brindarles este asesoramiento un día sábado, un día domingo, eso queda a tu criterio. Entonces, siempre tienes que tener un orden de organización diaria. A ver, ¿cuántas personas tengo que llamar este día? ¿Con cuántas personas me tengo que reunir por Zoom? ¿A quién le tengo que enviar material? ¿A quién lo tengo que ayudar con su verificación? ¿A quién lo tengo que ayudar con su pago, con el pago de su cuota? ¿A qué hora me tengo que reunir con el equipo? ¿En qué horario tengo capacitación? El día tiene que estar dividido en tres en ese sentido. Mi actividad laboral, mi actividad de autocapacitación, de leer materiales y demás, y mi tiempo también para la organización. Tengo que organizar el día de mañana, el día que sigue. Entonces, tiene que estar dividido para que yo pueda tener un orden diario. Obviamente, que ya hablando a nivel general, en ese cronograma que estoy haciendo diario, también tiene que estar comprendida mi actividad personal y privada con mi familia. Nunca hay que olvidarse de eso. No puedo tener toda la ocupación trabajando y estudiando y demás, y dejar de vivir la vida como una persona normal. Tiene que haber un equilibrio en todo, si no las cosas después se desequilibran. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar un poco más. Habiendo ese orden cronológico, yo puedo, a eso, lo puedo recuperar en dinero, en ganancias, en producción, en inversiones. Si estoy desordenado, va a ser muy difícil que las consecuencias sean productivas. ¿Sí? Entonces, aquí vemos todo un grupo de trabajo ordenado, realizando la actividad que corresponde. Algunos tendrán respuestas positivas, otros negativas. Como en este dibujo, algunos plantearán muchas excusas o mucha negatividad, muchas objeciones. Pero para todo eso, nosotros tenemos respuestas. Pero esas respuestas van a ser más efectivas. La forma que nosotros vayamos a trabajar con esas objeciones va a ser más efectivo si yo me capacito más, si yo me informo más. Si yo me informo, voy a estar preparado para rebatir cualquier tipo de objeción. Porque, gracias a Dios, nuestra compañía cuenta con todos los instrumentos legales, con todas las certificaciones, con toda la legalidad, con todo lo necesario para responder hacia esas objeciones. Pero si yo no las conozco, si yo no conozco las políticas, la normativa de nuestra compañía, nuestras leyes, los beneficios que tiene el inversor, difícilmente voy a poder responder a la persona que me presenta objeciones. ¿Sí? No solamente con la información de la compañía, sino también con la formación que tengo que tener como una persona que es líder, como una persona que es asesor internacional, como una persona que tiene que ser motivador. Yo no puedo motivar a otro si yo no sé motivarme a mí mismo, si yo no sé motivar a los demás. Entonces, si yo no me formo en eso, hay personas que quizás quieren invertir, quizás tienen el dinero para invertir, quizás quieren trabajar, pero quizás tienen tanta carga negativa en sus pensamientos que nadie les ayudó a ver la otra cara de la moneda, como decimos siempre. Pero ahí entras en juego tú. Tienes que estar formado y capacitado para ayudar, porque esto es una cadena de beneficios, no solamente beneficios económicos. Nosotros también beneficiamos a otro cuando somos luz para el otro, cuando tienes la posibilidad de que el otro ilumine su pensamiento gracias a algo que tú le hiciste ver o que tú le hiciste entender o que le hiciste ver de otra óptica, cómo veía las cosas, cómo veía el mundo de las inversiones, el mundo de los negocios. Entonces, esto es una cadena de beneficios donde estamos para crecer nosotros y ayudar a otros a crecer. Siempre y cuando tengas en claro eso, todo va a ser bueno, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más. Por otro lado, bueno, ahí hay algunas de las objeciones que, como te decía, en tu preparación va a depender para que puedas responder todo eso. Cuando te dicen esto no es para mí, no tengo tiempo, voy a ver cómo te va a ti primero, lo voy a pensar, parece una pirámide, voy a investigar. Si tú estás preparado vas a saber responder todo esto. Y eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Aquí hay un listado de una diferencia muy marcada entre el trabajo tradicional y también el ingreso residual, que es lo que nosotros estamos proponiendo y cómo estamos trabajando. Por un lado, el retiro o jubilación está en el trabajo tradicional y nosotros apuntamos a la independencia financiera. Hay una gran variedad porque en el trabajo tradicional para jubilarse 30 o 40 años de servicio y en nuestro ingreso residual de 2 a 5 años de trabajo fuerte podemos realmente crear un sistema de productividad en automático, productividad pasiva, inclusive con tu sola inversión. Inviertes dinero y luego vas a estar recibiendo de forma pasiva tus ganancias sin hacer absolutamente nada. Pero si quieres multiplicar tus ganancias, esta compañía te da la posibilidad de que trabajes con nosotros, de que representes a nuestro fondo de inversiones y que realmente vayas teniendo ganancias inmediatas en dólares por el trabajo que realizas a través de comisiones, ¿sí? Y el trabajo tradicional solamente en muchos países la persona puede ganar en su moneda local, que no siempre es el dólar. Por otro lado, allí tienes de 8 a 12 horas al día de trabajo obligatorias. En el sistema de ingreso residual puedes trabajar en el tiempo que tú elijas. Obviamente, cuanto más tiempo le dedicas, pero tiempo de calidad, no se trata de trabajar 24 horas sin parar y que realmente no sea tan productivo que al contrario te generes un estrés que puedes terminar enfermo o internado. No, se trata de trabajar horas de calidad. Si son una, dos o tres horas al día, pero son de calidad, ya está suficiente. Porque hiciste el trabajo que tenías que hacer, ¿sí? Por otro lado, en el trabajo tradicional tienes horario fijo. En el sistema de ingreso residual, horario flexible, eres el dueño de tu tiempo. Allí en el trabajo tradicional tienes el ingreso limitado. En el ingreso residual es totalmente ilimitado. Puedes ganar hasta donde tú quieras y después allí tu vida es controlada por otros, por tus jefes, supervisores y demás. Aquí no, en el ingreso residual eres el dueño de tu tiempo, tienes el control de tu trabajo. Nadie te va a dar órdenes, ¿sí? Te vamos a dar sugerencias, consejos, pero tú eres tu propio jefe. Vas a crecer cuanto tú quieras crecer. Nadie te va a obligar a que hagas una actividad si no la quieres hacer, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más. Aquí están los beneficios del marketing online. Por ejemplo, es global. Facilita la expansión nacional e internacional. Eso es muy bueno. Aquí no tienes fronteras. Realmente puedes trabajar hacia todos los países. Tienes que tener tus dispositivos electrónicos, tu celular, tu computadora, tu laptop, tu móvil y una red de internet. Si es posible que tenga muy buena potencia el internet para que trabajes bien. Es un sistema más económico porque no tienes que ir a trabajar en ningún lado. No tienes gastos de traslado. Lo puedes hacer de tu propia casa y en el lugar que estés. Lo puedes medir. O sea, puedes ver cuánto es el crecimiento que vas teniendo y cuánto quieres ganar. Es adaptable y flexible a tus horarios y tu comodidad. Te permite gestear cualquier tipo de campañas. Te ayuda a conocer nuevos clientes. Por otro lado, te facilita llegar a tu público objetivo. Te ayuda a posicionar tu marca, tu nombre, donde quieras. Y te permite crear una comunidad. Y eso es lo que nosotros somos. Nunca estarás solo, sino que estás en comunidad. Cuando todos vean tu crecimiento gracias a esta duplicación, van a querer correr detrás de eso y van a querer que les suceda lo mismo que te pasó a ti. Es muy común ver a veces cuando una persona tiene cambios en su vida, cambios tan notorios que los demás te preguntan, ¿Y cómo hiciste? ¿Qué pasó? Que hace un año que te noto distinto, que tienes otros resultados, que veo avances, que te veo a ti más feliz. ¿Qué pasó? No, yo estoy haciendo esto. Aprendí esto, esto y esto. Y te van a decir, yo también quiero que me pase lo mismo. Qué lindo que es cuando eso sucede. Vamos a avanzar un poco más. Y cuando eso sucede, a todas las personas les empieza a pasar lo mismo que a ti, a todos. Empiezan a ganar, empiezan a tener productividad y ya juntos están todos a un mismo nivel y en comunidad. Siempre estos consejos son muy buenos. Dale a la persona un seguimiento inmediato. Tienes que cumplir lo que acordaste con esa persona. Aprovecha todos los medios de comunicación. El tiempo es muy valioso. Tienes que ser amable con las personas. Tienes que generar un contacto con tus prospectos con buenas razones, con buenos argumentos. No se trata aquí de entrar a vender nada porque no vendemos nada. Somos asesores y somos, yo siempre digo esto y siempre pienso esto, somos transmisores de beneficios. Somos los portadores de beneficios para todos los demás. Beneficios en todos los sentidos. Financiero, beneficios en la parte anímica. La persona cuando le empieza a ir bien, se empieza a sentir más feliz. Y eso lo contagia a su familia. Y los problemas ya no son vividos de la misma forma porque te conviertes en una persona positiva. Y así lo contagias también a los demás. Y la vida es mucho más fácil y más linda. No se acaban los problemas. Lo que cambia es tu forma de ver los problemas y de enfrentarlos. A eso es a lo que vamos. Tienes que siempre ser perseverante. No puedes querer llegar a la meta más rápido de lo que puede responder tu cuerpo o de lo que tú puedes responder. Todo tiene su tiempo. Sin prisa pero sin pausa. ¿Sí? Sin prisa pero sin pausa. Tienes que medir siempre tus resultados. Analizarte, evaluarte cuánto es lo que has crecido. Y esta imagen representa lo que yo tengo. Trabajar horas de calidad. Bien. Aquí me anuncia que está fallando el servidor. No sé si ustedes podrán verlo o no, pero yo voy a seguir grabando. Se trata de horas de calidad. Estas horas de calidad son las que hacen de que tú siempre estés bien para trabajar. Porque si tú un día te dedicas a trabajar las 24 horas del día y no de una manera inteligente, sino que te destrozas trabajando, reuniéndote, una reunión de aquí, de allá, de allá, de allá. A mí a veces me pasa, pero porque son muchas responsabilidades las que tengo. No porque quiera que sea así. Entonces hay que tratar de cumplir con todo. Pero hay que tener un equilibrio. Saber en qué tiempo, cuándo hacerlo, con quién y cómo y cuál es la mejor manera. Si a una persona el primer día le quedan el 70% de energías, el cuarto día si trabaja así le va a quedar un 24%. Va a terminar con un 24% de energías. Y a los 10 días trabajando a ese ritmo va a quedar con el 7% así destruido. Y después no va a servir para trabajar, va a servir para estar en un hospital. Entonces hay que tener descanso, hay que tener una vida dentro de todo sana, buena alimentación. Esto es un conjunto de cosas que tienes que cumplir para que puedas estar bien. Buena alimentación, alimentación sana, actividad física, buen descanso y horas de calidad de trabajo. Eso para que puedas rendir lo que necesitas rendir para poder trabajar como corresponde. ¿Sí? Y para que tengas salud. Vamos a avanzar más. En este tipo de trabajo lo que tienes que lograr en la conversación con tus prospectos, con los potenciales clientes, es verdaderamente la empatía. Ser amable, empático. No solamente hablar de negocios, sino que hablar de diferentes cuestiones de la vida, de la vida cotidiana, porque eso habla de que más allá de que estamos representando una muy buena compañía, una nueva industria mundial, un monstruo de empresa, realmente detrás de todo eso somos seres humanos, que hablamos con otros seres humanos. Entonces nunca hay que olvidarse de la sencillez. Nunca hay que olvidarse de los valores, de los principios y de la buena conversación, del buen diálogo con el otro. Eso hace que la persona sepa de que de aquí, de este otro lado, hay una persona igual que él, un ser humano igual que él, pero con otro pensamiento, con otra ideología, y que eso le quieres contar y que eso le quieres transmitir. A través de eso nosotros ya vamos a generar canales de comunicación por donde quedamos con la persona, enviarles nuestra información para que ellos conozcan lo que nosotros le queremos mostrar en lo que es el sistema de ganancias de la compañía y demás. Entonces ya habiendo quedado de acuerdo con ellos, tenemos que, otro consejo más, en la comunicación tenemos que aprender a hacer silencio las veces que sea necesario. Si yo hago silencio voy a saber escuchar y conocer cuál es la realidad de la otra persona, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus enojos, quizás a veces con la economía mundial, con su economía, con su trabajo, y en base a eso voy a poder darles todas las soluciones que nosotros tenemos. Aprender a escuchar, estar informados, como yo les decía primeramente, para responder preguntas. Quizás cada vez sean más preguntas. Cuanto más informado esté, cuanto más capacitado esté, mayor cantidad de preguntas voy a poder contestar, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más. Y ya nos vamos acercando al final. Siempre aconsejamos, el tiempo de conversación tiene que ser como mínimo 15 minutos, hablando de la presentación de nuestra compañía, porque es mucha información, y máximo 45 minutos. No más de eso, porque si no saturamos la mente de la persona que nos está escuchando y no le va a quedar la información. Consejo con nuestra imagen, siempre dar la cara. Dar la cara significa también en tu perfil, en tu foto de perfil, en tu teléfono, en tu WhatsApp, en tus redes sociales, trata de siempre que te vean las personas. Quieren saber con quién están tratando. No están tratando con un logo, no están tratando con una marca, están tratando con una persona. Entonces, siempre que se refleje una buena imagen detrás del perfil que tengas, ¿sí? En esto vamos a encontrar muchos puntos de vistas, tanto por parte de los inversores como por parte de los compañeros de equipo, con los compañeros de trabajo. Todo va a depender desde qué lugar esté posicionada la persona cuando quiere dar una opinión sobre algo. Aquí vemos un ejemplo claro. El que está de verde lo ve como un 6 al número. El que está de azul lo ve como un 9, ¿sí? Entonces, no tienen la razón ni uno ni el otro. Cada uno tiene diferentes formas de ver. Pero esto habla también de humildad. Yo tengo que aprender a saltar de mi lugar hacia donde está posicionado el otro para poder ver y entender las cosas como él las entiende. Y viceversa. Para que podamos llegar a un entendimiento, ¿sí? Entonces, hay gente que suma, hay gente que resta, hay gente positiva, hay gente negativa, pero no pasa nada. Eso habla de que todos somos diferentes y todos tenemos nuestros motivos de por qué somos de tal o cual forma. Con el diálogo podemos lograr que todo sea positivo. Lo negativo se puede convertir en positivo. Y si no se convierte, esa persona tendrá su tiempo y su momento. Lo bueno que te brinda nuestro sistema, nuestra compañía, es que puedes trabajar desde cualquier lugar, de que puedes trabajar para lograr tus objetivos, tus ganancias te pueden llevar a cumplir tus sueños, tus viajes con tu familia, disfrutar y demás. Pero todo depende de ti. Tenemos todo un grupo que apoya, que te enseña, te capacita, pero depende de ti. Lo bueno también es que no estás limitado geográficamente. Puedes trabajar desde tu oficina, con tu ordenador, con tu laptop. También lo puedes hacer desde la playa, desde el momento, desde el lugar que tú quieras. Ahí, bien, también, esta imagen también vale. Es una imagen mía trabajando en un lugar público. O sea, que también lo puedes hacer. También te puedes reunir con la gente, acomodando tus horarios al horario de ellos y demás. Puedes trabajar. O sea, eso es algo que te brinda este trabajo, la comodidad para trabajar. No estás trabajando incómodo. Todo lo acomodas a tu forma, ¿sí? Teniendo los medios tecnológicos, un teléfono celular, una computadora, una laptop. Puedes estar unido a través de internet a todo el mundo. No hay límites geográficos. Puedes hablar con personas de cualquier país, asesorarlos y brindarle este conjunto de beneficios y oportunidades. Y entre todos, hacemos una gran comunidad mundial como es Skyward Community, ¿sí? Así que, bueno, querida gente, hemos llegado lamentablemente al final por hoy. Nos vamos a ver el próximo martes en otra capacitación, en otro webinar de duplicación con desarrollo productivo. El autodesarrollo productivo es muy importante porque esto te va a motivar y te va a renovar las energías para que sepas qué es lo que tienes que hacer si quieres duplicar toda tu ganancia, si quieres duplicar tu crecimiento. Hay muchas cosas previas que hay que duplicar. Fue un placer para mí estar aquí, brindarte mi humilde conocimiento, mi humilde experiencia. Y espero verte a ti y a más personas en el próximo webinar, el día martes a las 4 de la tarde de Argentina. Ya cada uno recibirá el horario correspondiente a su país. Un abrazo grande. Soy Jano Reyes. No te pierdas el próximo webinar y gracias por haber estado aquí. Nos vemos. Adiós y muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.